Paraguay apretó el acelerador. Definió sin razones claras que la escolarización de todos los niños y niñas adolescentes del país se desarrollará en formato virtual durante el año 2020. Hasta el momento, de palabra, hablan de la diversidad, pero los hechos dan cuenta de que no se consideraron ni se considerarán las infancias y las adolescencias del país. Las respuestas del Ministerio de Educación y Ciencia no han tenido en cuenta hasta el momento las condiciones de vida de las familias. No han partido de un análisis de la realidad en la que viven la mayoría de los niños, niñas y adolescentes del país. Esperan y en realidad exigen que en estos hogares se cuente con un celular con conexión a internet para que el mismo esté disponible para los niños y las niñas y adolescentes para que éstos puedan desarrollar sus clases a partir de este dispositivo, desconociendo que en la mayoría de estos hogares hoy hay padres y madres desocupados y con una enorme preocupación por sobrevivir. Por otro lado, también se desconoce que somos un país que se caracteriza porque tener un contexto plurilingüe y pluricultural y las clases que se están desarrollando y los materiales que se están elaborando están dirigidos principalmente a estudiantes hispanohablantes. Por otra parte, se están grabando videoclases. Estas están a cargo de lo que denominan los mejores docentes, asegurando que los contenidos estén desarrollados de manera excelente y de calidad. Deja entrever esta decisión que los actuales docentes no son los mejores y que éstos no están dando los contenidos como es de esperar. Han señalado que estos mejores docentes a través de sus videos no sólo van a enseñar a los niños y niñas sino a los propios docentes porque éstos desconocen los conceptos claves de la materia que desarrollan hace varios años. También se han entregado cuadernillos con tareas para los niños y las niñas. Ellos deben completar esas tareas y se ha condicionado la entrega de víveres a la entrega de estos cuadernillos debidamente completados. Detrás de todo esto se pueden entender varios mensajes. Uno de ellos es que lo importante de la escuela es adquirir conocimientos y esto debe estar asegurado de cualquier modo. De otro lado, también deja entrever que los docentes de las escuelas no son buenos docentes y por eso ellos deben ser reemplazados por clases grabadas que estén a cargo de docentes mejor preparados. También dejan este otro mensaje que queda es que en las escuelas no se desarrolla todo el contenido y que el formato virtual va a asegurar o asegurará una educación de mejor calidad. Esta situación es preocupante, genera interrogantes y está dando lugar a movilizaciones. Una de ellas fue la propiciada por los estudiantes que ha dado lugar a que el ministro de educación sea interpelado por la Cámara de Senadores, hecho que hasta el momento no ha tenido consecuencias. Pero espero que las tenga porque creo necesario pensar y aprovechar este tiempo para definir y asegurar mejores condiciones de aprendizaje hoy y en el futuro de todos los niños y niñas de nuestro país. Por otro lado, es muy importante que este tiempo dé lugar a la transformación educativa en la que supuestamente estamos embarcados como país. Me parece importante además insistir en que la situación educativa actual del Paraguay desenmascara la ausencia de una política educativa con perspectiva de derechos, puesto que quedan evidencias las enormes desigualdades sociales, culturales, educativas y económicas existentes y que están siendo desconocidas por las propuestas actuales. Esta situación, considero, obliga a definir de manera urgente una política educativa inclusiva o nos obliga o obliga a toda la ciudadanía y en particular a las autoridades en pensar en alternativas educativas que trasciendan la escuela, también en promover la articulación para trabajar de manera conjunta en un acuerdo político con base educativa y por sobre todo a pensar en el sentido de la escuela hoy.